¿Cómo les va? Bienvenidos. Hoy tengo un asistente de lujo. Les presento a Liel. Hola. ¿Te gusta cocinar? Me encanta. ¿Te encanta? Bueno, mirá, Liel, vamos a hacer una torta. Mirá, te la muestro. Mirá qué preciosa esta torta. Poné toda la fruta acá, sin miedo. ¿Qué tengo acá? Limón. Muy bien. Tomá. Esto apoyamos acá. Así tenés que hacer, ¿ves? Y vas rotando el limón así y salen todas las cascaritas y después golpeás ahí y sacas. Muy bien. Tengo acá un mortero y voy a poner especias que a mí me encanta guardarlas en frasquitos. Esto es anís estrellado. Unos granitos de pimienta mezcladas. Un poquito de cardamomo. Un clavito de olor chiquito y uno grande. ¿Qué más tengo por acá? Canela. Jengibre en polvo. Muy bien, qué perfecto. Ahora seguimos con la naranja y después con un poquito de jengibre. Vamos rallando y vamos poniendo. Mientras yo me voy a quedar acá con el mortero. ¿Ves las especias ahí ricas? ¿Las ves? Mirá. Muy bien. Ahora le vamos a poner acá azúcar, vino. Puede ser vino blanco, vino tinto, coñac. Falta de jengibre. Un poquito de jengibre. Mezclamos bien. Ahí. La tarta, que la tengo cocida, que ahora les voy a contar, está en la cocina que se está enfriando. A ver, Oscar. Gracias. Vamos con esto a la parrilla. Fuego vivo. Nada de carboncito, poquito, nada. Voy a bajar la parrilla y esto lo voy a dejar unos 10, 15 minutos y lo voy a ir moviendo poquito a poco. Y esto va a ser parte del relleno de la torta. Ya te traje la masa. Exacto. Bueno, eso es lo que te quería contar. ¿Qué hacemos, a ver, para impermeabilizar? Bueno, tengo granola. Entonces, hace esto, mirá. Poné un poquito con las manos, ¿eh? Acá va a ser de impermeabilizante para cuando pongamos las frutas. Te dejo a vos y ya sabes. Yo me voy a buscar el helado, sí, porque quiero comer esta torta con helado. Ahora vengo. Tenemos ya el heladito preparado para presentar. Mirá qué rico. Por Dios, por Dios que me muero de lo rico que es esto. Tiro ahí las frutas y vos agarrá con la mano y seguí espolvoreando. Y esto lo voy a llevar un ratito a la parrilla, así con la placa y ya está. Nada, es eso nada más. Así de simple. Yo quiero hacer esto, que estoy encaprichada con el helado y ya nos vamos a despedir. Hasta la próxima vez. Como siempre, un placer. Gracias, Liel. Me encantan. Que vengan amigos, hijos de los amigos a cocinar. Y bueno, nada, nos vemos la próxima vez. Gracias.